Guadalupe García, bueno, uno de los mejores de los referis que tiene el WVC en la historia de estos 49 años. ¿Qué representa esta larga trayectoria en el pugilismo internacional, Guadalupe? Bueno, significa, podríamos decir, un todo, por el gran esfuerzo que ha hecho el Consejo Mundial, aunado con toda su gente, es una gran conmemoración, pero aparte de celebrar sus 49 años de muchos éxitos, de tener grandes campeones mundiales, tanto mexicanos como a nivel internacional y extranjeros, se viene exactamente el aniversario de 50 años, donde se va a celebrar la convención en Cancún, México, para celebrar ese aniversario tan importante, pero estos 49 años, yo creo que han sido, es el premio del gran esfuerzo que ha organizado y que ha hecho don José a través de tantos años, con toda su gente del Consejo Mundial, yo los felicito a toda la gente y muchos triunfos, don José. Muy amable, Guadalupe, gracias. Gracias a ustedes. Gracias.